Si es que yo quiero que siempre todas ustedes se encuentren bella Un saludo oficial realmente muy buenos días Good morning New York, good morning Estados Unidos A toda gente que está siempre pendiente a este segmento Belleza Total by La Greñúa Y este que está pendiente es una familia ya en Orlando, Florida Y es la familia Jiménez Ahí se encuentra Carmen, Francisca, Pablo Y este grupito, este equipo que está ahí siempre pendiente A esta Greñúa consentida Y este segmento y todos los demás está patrocinado por Camarones, Gramp Hair by La Greñúa Así que si tú quieres cambiar de look Si quieres verte así, unique y auténticamente bella Cambia este pelo Lo tenemos disponible en todas las Fajalandia de La Greñúa Así que marcando ahora mismo Al 646-685-9153 Y el 347-8895-144 Y esta es la más reciente Y esta es la tienda que se encuentra en el 133 East De Foran Road en el Bronx Ahí en Foran se encuentra Fajalandia de La Greñúa Así es que el 347-8895-144 Y el T serán tus mejores aliados Para que puedas encontrar todo lo que se encuentra disponible En un solo lugar Y es Fajalandia de La Greñúa Al igual que aquí En mi bella república Estamos ubicados en la Plaza Pringamosa Segundo nivel Local 204 Frente a frente al Ayuntamiento Nuevo Recuerda Zona Oriental En la Mella Esquina San Vicente Ahí se encuentra Juan Y ahora mismo activa Y activa tienen que estar ustedes Con las grandes ofertas Que le voy a estar dando hoy Marcando, marcando Ahora mismo Al 809-674-4242 Pendiente Porque Juan le va a dar Un gran descuento Una gran oferta A las primeras cinco personas Que llamen Pero eso será a continuación Porque hoy El tema de hoy realmente Es un short Señora la gente Ha quedado mala, mala, mala Con ese short Levanta glúteos De Mía Cepeda Hace unos días Le comunicaba Que Mía tiene muchos glúteos Entonces dice Greñúa No Es que necesito un short Que pueda realmente Mordearme Sin yo perder mis curvas Realmente Que pueda aplanar Ese abdomen Totalmente Totalmente plano Pero al mismo tiempo Que haga ese conjunto Al igual que las caderas Para que se mantengan Siempre bien uniforme Pero ese glúteos Siempre tiene que estar Ahí muy perfecto Y que se vea Totalmente natural Y es que yo Pues imagínate Mía dice rana Y la reñúa brinca Entonces tenemos que Dar la mente La bienvenida A ese short A ese short Que al igual que Levanta cola El mordeador Se ha convertido Para esas personas Que tienen ya los glúteos Así Bien voluptuosos Como lo tiene Mía ¿Verdad? Quiere entonces Mantenerse Como te acabo de decir Una figura Bien experta Que se vea Ese abdomen Totalmente plano Con ese short Así es que si Mía Pasa por aquí Nosotros vamos a mostrarle Un short Porque mira La temperatura Aquí en Santo Domingo O República Dominicana Mejor dicho Está insoportable En Estados Unidos Así principalmente En New York Dios mío Qué calor Muy fuerte Unas temperaturas Que están Rompiendo récord Las chicas se quejan Que no Porque el vestido Tiene que ser muy citro O sea que se vea Totalmente La ropa Que quieren andar sexy Sin perder Sin perder Su Sin perder Realmente esas curvas Que siempre Le gustan Pero al mismo tiempo No quieren tirantes No quieren zíper No quieren broche Y yo le he puesto A ese short Realmente mordeador De mí Este pedazo Para la griñón Es el que aguante El uso y el abuso Sí ¿Por qué aguante El uso y el abuso? Porque no importa Cuántas veces Tú lo repitas No importa Cuántas veces Tú te lo pongas Siempre va a hacer Lo mismo Siempre se va a tener Dándole ese confort A ese cuerpo Que tú buscas Y por aquí Viene pasando mía Para que pueda mostrar Realmente La inspiración Más reciente De la griñón Donde tú O ustedes Podrán ver La diferencia Que existe Entre un short Mordeador Y un short Levanta cola Mía que tiene Mucha cola Que tiene unos glúteos Bien voluptuosos Como le mencioné Quiero que ella Le presente Ese short Que ustedes Van a estar mirando En este momento Y atención Atención Para esa gran Oferta Que les voy a dar Mía muestra Mía totalmente Cuéntame 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 Mi señor Miren eso Ese es el moldeador Ese es el moldeador Para que tú Puedas utilizar Un traje Como el de mía Totalmente Con la espalda Así que se pueda ver ¿Por qué? Porque hace mucho calor Entonces quiere ver Que esos glúteos Se vean Dios mío Porque es sexy Tanta mujer Que esos glúteos Se vean así Bien moldeados Si ven siempre Las imágenes Cuando Mía tiene El levanta colas Se le ve muy exagerado Pero Ante todo Siempre tiene que tener Ese abdomen Totalmente plano Mira Mía dile tú Mía dile tú Con tu bella voz Bueno mi amor Me lo acabo de poner Ahí está volando Espectacular Divino Para que esos glúteos Se recojan Y se vean Bien boniticos Y en su lugar Muy importante Entonces yo quiero Mostrarle a usted Realmente Lo que puede diferenciar Ese short moldeador Con el mío Que tengo puesto Porque mi hija Tampoco me va a tirar A vaina a mí Como usted comprenderá Hermana Usted tiene sus glúteos Muy bien grandes Y con ese levanta cola Que usted se puso Va a parecer Una roba a la gallina Así que Desmonte Pantaloncito Short Y muestre ¿Cómo que no? Claro que sí Dale Acomode Hermana Acomode ¿Cómo que no? Claro que sí Mira ahí mi amor Miren ahí señores Totalmente plano Realmente está confeccionado En la parte de arriba Con este siliconado Con un silicón Para que no se baje Aunque tenga realmente Las mangas No tenga mangas Llega hasta acá arriba Por supuesto Nos lo pusimos corriendo Tenga hasta aquí Pero si miran por detrás Este es totalmente Totalmente Levanta cola ¿Ve cómo se ven A mí las colas? La que no tenga Mucha cola Como la mía Entonces Mira aquí Arreglamos aquí Cola Ve Es que nos pusimos Eso volando Eso fue en dos minutos ¿Viste? Ahí está Ahí está mi comadre Reglándome el short Muchísimas gracias Exactamente Su comadre Hermana Mía Mía Cepeda Baila Así que tú Ustedes que no están Viendo ahora mismo Llama ahora mismo Estados Unidos A 646-685-9153 Y recibe la oferta Por tan solo 5499 Y aquí En República Las primeras Cinco llamadas 809-674-4242 Se va a llevar Su oferta Juan y le va a decir Porque ya tiene Más control que yo En ese numerito Así que a llamar Ya a cualquiera De las circunstancias De Fajalandia A la greñúa Para aprovechar Las ofertas